Páigale, lula y la ve, chiquiquiquiqui Páigale, luna yúmá gobe, chiquiquiqui Páigale, luna yúmá gobe, chiquiquiqui Makiniridhi, makiniridhi, flata mapan lao saunjijiri Na undoka lumejaye, dimawadrepe tuigangumi Nidhi suraba, makinidhi subyano, makinpanga lepono Nidhi suraba, makinidhi subyano, makinidhi subyano Nidhi suraba, makinidhi subyano, makinidhi subyano Nidhi suraba, makinidhi subyano Nidhi suraba, minira, nakinidhi subyalaman ¡Gracias! 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 Música ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no 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 No, 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 no No, 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 no No, 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 no ¡Gracias! 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 Mi oliendo, yo son la ley me cuéte, tala luna y adume. Nye tayinaga, atempo yatay. Nya mamá, la yaumilingo leque, ¡Gracias! 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 Si yo yo para el Io te gole, vamos a�ar la música ya Bangle com anda la. Bangle information ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!